Uno de los indicadores más positivos es que en el último año hemos reducido en un 56% el número de personas dependientes que esperaban una prestación o un servicio, rompiéndose así una tendencia al alza que habíamos tenido desde el año 2019. Concretamente, las personas con dependencia a la espera de una prestación eran 328 en el último año, lo que es el 1,9% del total, frente a las 749 del ejercicio anterior, que fueron el 4,4%. Esta reducción puede ser considerada como una mejora en la gestión del sistema de dependencia, registrando, en este caso, la segunda menor proporción de personas fuera de plazo, solo por encima del año 2018, cuando fue del 1,3. El perfil de la persona dependiente sigue siendo el de una mujer mayor de 80 años y con un grado de dependencia moderado. Respecto a las prestaciones que reciben, el 55% de las personas dependientes optan por un servicio, generalmente la atención residencial, el servicio telefónico de emergencia o la atención domiciliaria. El 45% elige una ayuda económica, mayoritariamente la vinculada a los cuidados en el entorno familiar. Queríamos también presentar esta guía, que no es otra cosa que plasmar los recursos que tenemos en la cartera de servicios sociales para las personas dependientes. Pero sí habíamos detectado que, a pesar de los años que lleva implantada y que la cartera, sigue habiendo desinformación respecto a qué servicios y prestaciones tienen derecho las personas cuando hay un reconocimiento de dependencia. De ahí nuestro interés en que pudiéramos proporcionar, en un formato sencillo, un conocimiento general para la población que lo requiera, para la población que lo necesite. Esta guía se ha difundido en los servicios sociales de base, también en los centros de salud, también a través de, con la ayuda de la Federación de Municipios y Consejos en Espacios Públicos de las Entidades Locales. Gobierno de Navarra. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.